¿Que lo que tengas en el banco tiene algo que ver con la relevancia de tus comentarios? Grace Marie Toggy, mejor conocida como Super Holly, publicó en su canal de YouTube todos los detalles acerca de la enorme polémica que tuvo junto con Galilea Montijo, Yalitza Aparicio y todo el programa hoy. En este video Super Holly nos presenta capturas de pantalla y pruebas que demuestran que el programa afirmó que ella aparecería en el show, pero que Holly no tenía ni la menor idea de que esto sucedería. Después de que Galilea Montijo saliera a apoyar con todo a su paisana Yalitza Aparicio, Super Holly afirmó que la conductora del matutino hoy estaba totalmente equivocada, que hiciera un poquito más de investigación para darse cuenta de que en realidad Super Holly solamente estaba analizando el inglés de Yalitza. Me hicieron ver como una persona que solo se dedica a criticar como si fuera con el afán de... La creadora de contenido dijo que el matutino hoy dio una imagen muy errónea de ella. Holly dio a conocer que probablemente a los conductores le dieron la noticia, en pleno programa en vivo, que no tuvieron ni siquiera 5 minutos para hacer una investigación, de lo que se trataba el video de Super Holly, analizando el inglés de Yalitza. Tiene algo que ver con la relevancia de tus comentarios. Para mí eso no está relacionado. Posteriormente, el programa hoy estuvo diciendo que tendrían a Super Holly como invitada. Supuestamente ella daría unas cuantas clases de inglés, pero lo cierto es que ni la propia Super Holly tenía idea de esto. Varios DMs de Instagram de personas diciendo, oye entonces si vas a ir al programa hoy. Super Holly nos cuenta que en redes sociales, muchísimos de sus seguidores le empezaron a escribir, diciéndole que si se iba a ir, que qué iba a hablar, de que si se iba a justificar o qué iba a hacer. Así que ella tomó la decisión de responderle a uno de ellos para ver de qué se trataba todo este asunto. No, ellos lo acaban de anunciar en la tele, dije por favor mándame una captura de eso, sacó. En la evidencia que nos muestra Super Holly, podemos ver que un supuesto encargado para contactarla, le hace una invitación al matutino de Televisa, sin brindarle ningún detalle. La youtuber y su pareja comenzaron a tener muchas dudas acerca de la autenticidad de este correo electrónico. ¿Cómo pueden estar tan seguros de afirmar algo de que voy a estar ahí mañana cuando ni siquiera estoy en la misma ciudad? Y es que a ver, seamos sinceros, si a ti te llega un correo que dice, hola soy Zac Efron, me gustaría invitarte a tomar un café, ¿quieres venir? Por supuesto que no te la crees. En primera, porque este hombre ni siquiera habla español. En segunda, ¿qué clase de invitación es esa? Y en tercera, es prácticamente imposible que Zac Efron sepa quién eres tú y quién soy yo. Ver que es normal que dudemos de la veracidad de la identidad de esta persona. El esposo del influencer dio a conocer que efectivamente, en varias ocasiones han intentado contactar a Holly para que dé entrevistas, asista a programas. Pero que como ella no puede leer todos esos mensajes, a él le llegan primero. No sé qué están tramando, me siento sacada de onda, me siento confundida, vi el video. Este mensaje escrito a través de la cuenta de Twitter del programa Hoy dice lo siguiente. A los fans de Super Holly, queremos aclarar que le hicimos la invitación para asistir a programa Hoy por medio de su oficina, quien confirmó a esta producción su participación. Sin embargo, el lunes 7 de febrero cancelaron su visita. Los promocionales ya se habían grabado y por eso salieron al aire. Las puertas de programa Hoy siempre estarán abiertas. ¿Cómo se atreven a confirmar al aire que yo voy a estar cuando a mí nadie me dijo? Super Holly nuevamente dice que no asistirá al programa Hoy porque ni siquiera habían tenido la decencia de contactarla de una manera formal. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síganos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye. Bye.